El colegio de abogados y abogadas de Costa Rica otorga a Júber May Cantillano el premio Rodolfo Pisa Escalante 2018 por su trayectoria, aportes, defensa y realce de los derechos humanos en Costa Rica. San José, Costa Rica, 25 de junio del 2018. Muchas felicidades, Júber. Bueno, buenas tardes a todos. Don Álvaro, don Juan León, don Rolfo. No quiero quitarles mucho tiempo porque la agenda de ustedes es muy intensa y los temas son muy interesantes. Yo quisiera tal vez recordar o hacer referencia a dos cositas brevemente. Bueno, me vine con toda la familia, hasta con la nieta. No nos vamos a quedar hasta el final porque sería algo complicado. Dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y yo quisiera tal vez hacer aquí un agradecimiento a dos personas y una felicitación. También una felicitación al colegio por este tipo de actividades. Yo pienso que los abogados, sobre todo las generaciones adultas, requieren una formación complementaria en materia de oralidad. Yo en lo particular litigo mucho en la jurisdicción contencioso administrativa. He litigado en los últimos cinco años. Y uno observa que uno tiene, digamos, una formación y un conocimiento de las normas. Uno conoce las normas, su contenido, sus relaciones, su origen, su importancia. Pero creo que tenemos algunas deficiencias en materia de formación, de oralidad y algunas destrezas, digamos, relacionadas con la oralidad. Y que no se trata sólo de retórica, porque me parece que es un nuevo, digamos, un nuevo paradigma. Necesitamos destrezas para analizar a profundidad los hechos y las pruebas. A veces nos centramos mucho en el análisis de las normas y olvidamos un poquitito el tema que es toda una expertise que hay que adquirir de analizar ahí en concreto y en tiempos sumamente resumidos situaciones, digamos, y casos. Yo diría que los abogados litigantes deberían hacerle caso a Nietzsche cuando decía que quisiera decir en 500 palabras en una sola. Resumir en una sola palabra 500, porque los tiempos son muy limitantes y me parece que el proceso de la oralidad hace recaer la responsabilidad del proceso en los abogados litigantes. Sin dejar de lado lo que muy bien señala don Rodolfo, de lo que es el papel del juez, digamos, en la búsqueda de la verdad real y en el impartir justicia. Pero el proceso casi que descansa en las partes, lo cual me parece que tiene también sus, digamos, sus limitaciones, porque tampoco el juez puede ser un árbitro. Si no se trata de que el juez declare un ganador, se trata de que el juez aplique la ley con justicia, digamos, en un caso concreto. Entonces, una felicitación, entonces, decía al Colegio de Abogados por este tipo de actividades que son necesarias, complementarias y que son temas, digamos, de formación necesaria para los futuros, digamos, abogados. Un segundo, digamos, agradecimiento a don Gerardo Trejo Salas, amigo jurista, con el cual tuve la oportunidad de compartir en muchas oportunidades y que su pensamiento y sus acciones se encuentran a la base de este tema de la fecundación in vitro, que culmina, digamos, en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y un agradecimiento también a don Rodolfo Pisa Escalante, con quien tuve la oportunidad de ser su alumno cuando él era presidente de la Corte, que me parece que me abrió un poco el pensamiento y el entendimiento al derecho de los derechos humanos, que es algo en lo cual, pienso yo, todavía tenemos limitaciones de formación, de educación, de promoción en nuestro país. A mí me parece que es necesario fortalecer la formación y la educación en los derechos humanos. ¿Por qué es necesario? Porque Costa Rica tiene, yo diría, dos capitales. Un capital que ya lo mencionó don Rodolfo, que es la seguridad jurídica. Esto es un intangible que se puede valorar económicamente, desde el punto de vista de la percepción que tienen los inversores y los otros países en relación con Costa Rica. Pero tenemos un capital también que ha quedado un poco disminuido y que hay que fortalecer, que hay que engrosar y que también tiene impactos en otras esferas de la realidad social, que es el capital de los derechos humanos. Costa Rica en algún momento era reconocida en el concierto de las naciones como una nación defensora de los derechos humanos. Lo que pasa es que esos derechos humanos ya no son los derechos de ahora. Esos derechos humanos estaban relacionados más con violaciones groseras de las dictaduras militares en América, el irrespeto a la vida y la tortura. Éramos ejemplo en esa denuncia. Pero hoy en día los nuevos derechos humanos que forman parte de la agenda de los países desarrollados, de las agendas culturales, de las agendas políticas, de las agendas sociales, han llegado a Costa Rica y el ordenamiento jurídico costarricense no está respondiendo bien a esa situación. Me parece que el tema de la fecundación in vitro es alguna manifestación, alguna expresión de eso, la resistencia que hubo a lo interno para que pudiese, digamos, realizarse ese derecho fundamental, que yo lo resumiría en el derecho de las personas que tienen un problema de infertilidad, a recurrir a procedimientos médicos para poder fundar una familia. El derecho a fundar una familia es un derecho esencialísimo. Vean ustedes que es un derecho tan natural, tan esencial, que ni siquiera puede ser suspendido cuando la constitución política autoriza a suspender libertades civiles, que es bajo estado de excepción. Es decir, es un derecho, digamos, esencialísimo. Y hemos encontrado muchas limitaciones para que estos derechos puedan realizarse. El día de ayer se dio a conocer, a la luz de la opinión pública, una dimensión, un aspecto de este tema del derecho de las personas infértiles a formar familia, que es el tema de la maternidad con útero subrogado, digamos, o útero prestado. Salió, digamos, la noticia. Y es un tema que se está discutiendo también a nivel de las jurisdicciones. Yo en lo particular tengo varios casos contenciosos sobre estos temas. En uno de ellos, les cuento que no me está yendo muy bien, porque ahora el 30 de mayo dictaron una sentencia, el Tribunal Contencioso, en donde considera que se necesita una ley para poder admitir la posibilidad de un útero subrogado. Este es un tema que yo creo que la sociedad costarricense debe discutir. Y de hecho, en alguna de las sentencias, en una segunda sentencia ante la Corte Interamericana, el caso Gómez Murillo contra Costa Rica, que culminó en un proceso de negociación, en un acuerdo amistoso, convenimos, llegamos a un acuerdo con el gobierno para poder definir ese proceso, que fue homologado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se señala en uno de esos puntos que la sociedad costarricense debe entrar, fue propuesta nuestra, en un proceso de discusión sobre este tema de la fecundación in vitro bajo modalidad de útero subrogado. La sociedad debe responder a estos temas. Y yo no estoy muy convencido de que la opción, digamos, sea la opción legal. En lo personal, creo que el artículo 28 de la Constitución Política y el 30 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dé herramientas para que pueda ser ya sea el poder ejecutivo o el poder administrador emitiendo normas favorables y en ese sentido coincidentes con ciertos principios del derecho internacional, de los derechos humanos, o bien el juez aplicando directamente normas de rango superior, sin necesidad de hacer supeditar el ejercicio de un derecho a la existencia de una ley. Me parece que el tema es al revés, que la ley puede regular, delimitar, restringir, pero que no se puede entender que la ausencia de una ley imposibilite al ejercicio del derecho. Y esa es una discusión, digamos, que hay que dar y que la sociedad costarricense debe dar. No les quito más tiempo, les agradezco mucho, agradezco al colegio este homenaje y les deseo mucha suerte con esta actividad y a ustedes. Muchas gracias. Aplausos